Pues mi historia con el cáncer empezó con una bolita que me sentí. Yo pensé que era un granito. Nunca me había hecho un estudio, nunca. Porque a mí no me iba a pasar, por supuesto, ¿no? Fui a ver al doctor y el doctor me dijo, mira, parece que no es nada, son cambios hormonales por tu edad, pero ¿cómo es posible que a los 42 años no te has hecho un estudio? Vételo a hacer. Me lo hago y pues sí resultó que era cáncer. La primera vez fue horrible. Mi papá me acompañó y ya sale el patólogo y dice, no, pues tienes cáncer. Mi papá se suelta llorando y yo me digo, papá, estás aquí para apoyarme. Era un tipo de cáncer muy raro, estaba encapsulado, bendito Dios, pero el patólogo me dijo, el consejo que te doy es que te quites las dos, porque hay una cosa que se llama efecto espejo y tarde o temprano lo que te pase en una te va a pasar en la otra. La segunda fue peor, porque imagínate, después de haber pasado que te dijeran tienes cáncer y cuatro años después te vuelven a decir que tienes cáncer. No, 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 ahí sí fue horrible. El shock de que te dijeran tienes cáncer, sí, sí fue duro. Me dijo mi doctor que hay un nuevo tratamiento. Este tratamiento del IntraVin, sobre la misma herida del cáncer, me volvieron a abrir, anestesia general, quirófano, y me radiaron 20, 25 minutos. Sí sales, bueno, salí con mi bubi muy, muy caliente, muy inflamada y la herida con una crema que me dieron aquí en el ABC, me la ponía yo diario, diario, diario y me cerró perfecto. Se tardó en cerrarme tres meses, pero me cerró. Fíjate, el acompañamiento de mi familia en todo este periodo de cáncer fue súper, súper bonito. Mi marido siempre estuvo cuidándome, mi marido siempre era el que me ayudaba a bañarme antes de que él se fuera a trabajar, el que me hacía mis curaciones. Mis hijas eran chiquitas, pero el acompañamiento fue muy bonito. Mis amigas estuvieron conmigo permanentemente todo el tiempo. Ahí es cuando te das cuenta que tienes amistades y que te quieren. Yo a todas las mujeres les aconsejo que desde siempre se empiecen a revisar. A partir de los 40 años, tu ultrasonido mamario, la mastografía. Pues yo soy un caso de éxito del ABC porque sobreviví. Soy un caso de éxito porque fui muy bien atendida por mi doctor, que siempre me cuidó, que siempre me animó a seguir adelante, a no bajar la guardia. No tienes idea, el día de la boda de mi hija, fui muy feliz que mi hija me lo dijo. Mamá, fuiste un ejemplo para nosotros. Entonces, a mí el cáncer, sí, me dejó miedito de la enfermedad, pero a mí al final el cáncer me dejó mejores cosas. Es la verdad. Yo sé que suena como increíble, pero el cáncer a mí me dejó mejores cosas. Me enseñó a ser una persona fuerte, me enseñó a enfrentar los miedos y salir adelante. Estoy muy agradecida con el ABC, estoy muy agradecida con mi doctor del ABC. Gracias a él estoy sana y gracias a él estoy muy feliz.